Hola, buen día a todos. Quiero agradecer por la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo en RIFI para el tema de protección costera con la naturaleza en el día del arrecife mesoamericano, el mar. Para empezar, me gustaría contarles cómo comenzó todo. Hace algunos años trabajaba como ingeniero comercial buscando soluciones contra la erosión y la inundación como ven encima, ya que era un problema grande del Caribe mexicano, pero también en otros países del Caribe como República Dominicana. La erosión terminaba comiéndose todo lo que estuviera a su paso, no solamente las playas a las cuales dependemos para el turismo, sino también infraestructura como caminos, casas y hoteles. El día de hoy, una cuarta parte de todas las playas arenosas del mundo se están erosionando a una velocidad de medio metro por año o aún mayor. Y para 2100 se espera que la mitad de esas playas pudieran desaparecer debido al aumento del nivel del mar. Con el cambio climático, además, se esperan que haya más tormentas y de mayor intensidad. Se espera que huracanes categoría 6 o próxima generación, como le llaman, de manera informal, puedan ser presentes en los próximos años. De ahí la necesidad de tener una buena idea de qué es protección costera y qué podemos hacer al respecto con nuestra propiedad. Estructuras como rompeoles de concreto, roca, burros marinos en los malecones se han utilizado hace muchísimos años y se seguirán utilizando. Sin embargo, este tipo de soluciones también tienen sus desventajas, lo cual es bueno conocerlas. Estas estructuras reflejan la energía del oleaje, causando que la ola que viene y la ola que se refleja se sumen, creando oleaje de mayor altura, causando que las estructuras fallen y colapsen. Además, este aumento de energía termina provocando que desaparezca la playa arenosa en frente de la estructura, disminuyen la calidad del agua del sitio, impactan la biodiversidad de la naturaleza y requieren costos extensivos para poder lidiar con el cambio climático y el aumento del nivel del mar. Si vemos desde el punto de vista verde o azul, como se llama la economía azul, trabajar con la naturaleza es la mejor solución. Los arrecifes de coral pueden disipar hasta 97% de la energía del oleaje que se aproxima a la playa, siendo la mejor barrera para defenderlo. Además, los arrecifes no solamente promueven y protegen las playas del día de hoy, sino que además las crean, aportando sedimentos y granos de arena a lo largo de los años. Además, mejoran la calidad del agua y con ello las zonas de natación, mejoran la biodiversidad y con ello la resiliencia a eventos futuros como enfermedades o eventos de oleaje, pero además crean fuentes de ingresos para el sector turístico, como snorkel y buceo. Sin embargo, los arrecifes de coral, a pesar de que los sembramos todo el día de hoy en el arrecife deteriorado, tardan años en crecer. Tienen un crecimiento lento de centímetros por año. Es por ello que organizaciones como The Nature Conservancy han indicado la necesidad de una restauración estructural también en el arrecife, colocando estructuras que nos ayuden a ganar un metro o dos de altura y con ello decenas o cientos de años del crecimiento de algunas especies de coral. Si vemos a las soluciones existentes en el día de hoy, no hay arrecifes que puedan ser estables contra el oleaje. Es decir, cuando se presenta oleaje de intensidad, estos bloques terminan moviéndose, chocando uno contra el otro, rompiéndose o siendo desplazados por oleaje alto o mediano, fallando como una barrera contra el oleaje. Además, estas estructuras pueden rodar matando las especies que sembramos encima de ellas o teniendo un impacto negativo en los ecosistemas alrededor que son los que tratamos de salvar. Es por ello que en Reefio estamos trabajando para cambiar esta imagen de alto riesgo por una costa residente trabajando junto con la naturaleza. Para ello, utilizamos nuestro arrecife artificial REP, el Reef Enhancing Breakwater, y también vegetación como los pastos marinos. Permíteme comenzar con el tema de la vegetación y la necesidad de conservarla y restaurarla. En Reefio Mesoamericana observamos principalmente estos tres tipos de vegetación. La vegetación en las dunas costeras, en los pastos marinos y los manglares. Esta imagen me gusta mucho porque explica cuál es la función de las dunas costeras. Imagínense que la duna solamente de arena, una vez que viene oleaje de tormenta, se erosiona, aportando arena a la playa, teniendo una pendiente mucho menor, ocasionando que las olas rompen más lejos de nuestra propiedad, más lejos de la línea de agua, de cosas. Además, el hecho de colocar vegetación no solamente va reduciendo ese oleaje, protegiendo a la duna, cambiando la química y la interacción con la velocidad del agua, sino que además promueven la recuperación de esta duna por métodos naturales. Es decir, una vez que tienes una duna vegetada, el viento constante en el mar va arrastrando esos granitos de arena poco a poco. La vegetación permite atraparlos para que el viento nos ayuda a crear una barrera de manera natural. Si no tenemos esta vegetación, estamos causando que la arena vuele a otras partes, perdiéndola de nuestra playa. Los pastos marinos, esta imagen nos ayuda a explicar cómo al reducir las velocidades entre cada individuo, promueven que estos granos de sedimentos caigan, aumentando la altura de la playa donde se colocan. Y una vez que no están, estas velocidades en el agua pueden erosionarla, llevándolas a alguna zona de menor energía. De ahí el cambio radical de tener o no pastos marinos. Vamos a tener una playa que crece con pastos marinos o con el nivel del mar, o una playa que va perdiendo su arena. Los banglares, bien conocidos en México, son barreras ideales contra tormentas como los huracanes. No solamente nos ayudan a disipar el oleaje, sino que también la marea de tormenta. Siendo barreras comprobadas, efectivas en cuanto a costo, como rompeolas. Ahora, permítanme introducir el arrecife artificial REP. El REP consiste principalmente en dos o tres tipos de bloques. El ecobloque que nos ayuda a diseñar con una complejidad cavidades y túneles para especies en específico. El bloque estructural que hemos diseñado hidrodinámicamente para ser estable. El bloque inteligente que nos ayuda a colocar sensores para medir temperatura, calidad del agua o ADN para monitorear la biodiversidad en el sistema. Y finalmente un tampete de excavación, el ECOMAT que hemos desarrollado, para proteger la estructura contra la excavación, es decir, cuando la arena se pierde alrededor de alguna estructura y promover el crecimiento de pastos marinos. El ecobloque, como les comentaba, termina siendo como una caja de juguete que nos podemos de manera interminable diseñar cavidades de diferentes tamaños para incluir peces juveniles, espacios para invertebrados como las rangonzas que requieren cavidades de diferentes tamaños a lo largo de su vida, como son jóvenes y adultos. O especies de incubación como pulpos, calamares. El bloque estructural nos permite tener un diseño único debido a su forma alargada utilizando por tema de geometría y peso un diseño estructural y crear este tipo de cavidades de túneles y cuevas para bancos de peces que se necesitan y no son normalmente incluidos en restauraciones estructurales. Y todo ese tipo de cuevitas y túneles incorporadas en los orificios de los bloques para especies más pequeñas. Se preguntarán, bueno, ¿dónde está RIFI el día de hoy? Hasta ahora hemos representado la Universidad de Tudor en Países Bajos o en la Startup. Hemos representado al país, Países Bajos o Holanda, como le conocemos en México, al nivel internacional. Hemos ganado los primeros lugares en los concursos nacionales como el Innovation Award y el Blue Invest, que es el evento más importante del Blue Economy, economía azul en la Unión Europea. Hemos ganado tiempo para hacer experimentos de oleaje junto con Deltares. El instituto que diseñó todas las barreras para defenderse contra el mar aquí en Europa en Países Bajos. Y la semana pasada hemos ganado el Ocean Win Innovator, con la solución del arrecife biodegradable perfecto para colocarse entre las granjas de vientos en aguas profundas, para promover el crecimiento de ostras. Hasta ahora hemos tenido apoyo de organizaciones tan grandes como Banor, Buscalis y The Nature Concepts. Y tenemos nuestro proyecto en el Mar del Norte, un proceso para construirse e instalarse, y buscamos socios en el arrecife mesoamericano y en el Caribe para instalar nuestras estructuras. La razón de esa atracción en los concursos es porque somos la mejor combinación en el mercado en el día de hoy para incremento de la biodiversidad y estabilidad, haciendo eco barreras o barreras azules, como también se los conoce, contra el oleaje. Se preguntarán, bueno, ¿cómo fueron esos experimentos de oleaje que comentaste con Deltares? Probamos condiciones de huracanes medidas en el Caribe mexicano para investigar la disipación del oleaje y la estabilidad de este tipo de estructuras, comprobando que la estructura es estable debido a su sistema de interlocking, es decir, que nos permite, como si fuera un sistema de lego, de mantener todos los bloques en una estructura masiva que no se debe mover contra el oleaje en lugar de elementos individuales. Pero además, por su diseño aerodinámico de curvas redondeadas en las esquinas y orificios. Hemos investigado diferentes complejidades, diferentes diseños, para determinar el mejor rompeolas con menos bloques, es decir, con menos costes, con mayor complejidad para la vida marina y mayor disipación de oleaje. Además, hicimos mediciones y experimentos con el oleaje en condiciones diarias, es decir, cuando no hay tormenta. Esto nos ayuda a medir las velocidades alrededor de la estructura para determinar qué tipo de especies podemos enseñar en qué tipo de complejidad. Es decir, algunos corales o peces van a buscar zonas de baja actividad, de baja energía para resguardarse y otros prefirirán lo contrario. Para medir cuál será el efecto del crecimiento de los corales sobre la estructura una vez que hemos sembrado esos corales y hayan crecido, utilizamos una representación con cilindros de la complejidad de la vida marina para medir esta disipación de oleaje adicional. Y la hemos validado con modelos impresos en 3D de corales presentes en el Caribe mexicano. RIFI puede ayudar en el tema de consultoría con estudios de erosión y recomendaciones de riesgo para nuevas propiedades o existentes. El diseño de ecobarreras para proteger contra el oleaje, pero también para promover la vida marina. Modelaje de oleaje e disipación por la naturaleza como pastos marinos con el modelo que diseñamos el año pasado. Monitoreo de biodiversidad con muestreo de ADN y productos innovadores como nuestros arrecifes artificiales y el ecomando. Así que si podemos ayudar, por favor contáctenos. Gracias por la invitación y ayúdenos bloque por bloque y arrecife por arrecife para construir un mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!